No puedo adivinar ¿Por qué razón te extraño tanto? ¿Por qué raro motivo? Vives latente en mí Anhelo descubrir Si en realidad también me quieres O solo significo Un capecho lugar En medio de la duda Transcurre mi existencia Pensando en tu cariño No puedo más vivir Yo presiento que esa angustia Es castigo divino Por todos los amores Que antes hice sufrir Yo presiento que esa angustia Es castigo divino Por todos los amores Que antes hice sufrir ¡Ajá! ¡Ese! ¡Vamos, Arizona! ¡Vamos, Arizona! ¡Vamos, Arizona! ¡Vuera, Ubero! No puedo adivinar ¿Por qué razón te extraño tanto? ¿Por qué raro motivo? Vives latente en mí Anhelo descubrir Si en realidad también me quieres Si en realidad también me quieres O solo significo Un capecho fugaz En medio de la duda Transcurre mi existencia Pensando en tu cariño No puedo más vivir Yo presiento que esta angustia Es castigo divino Por todos los amores Que antes hice sufrir Yo presiento que esta angustia Es castigo divino Por todos los amores Que antes hice sufrir Que antes hice sufrir No puedo más vivir No puedo más vivir No puedo más vivir Tu abrazo ¡Vamos, Arizona! ¡Qué feliz! ¡Qué feliz! ¡Un pequeño pasaje, señores! ¡Qué feliz!